te voy a enseñar a hacer este dulce de leche muy saludable y lo mejor de todo no contiene nada de lácteos miren para esto vamos a necesitar lo que es la avena si la avena que será una taza por ejemplo esta es media taza le pongo ahí y faltaría otra media taza más aunque yo no me queda mucha de eso pero bueno lo voy a sacar creo que las justas pero sí una taza aquí lo tengo y le vamos a echar agua hasta que cubra la avena lo movemos muy bien si tú quieres esto lo puedes dejar remojar toda la noche miren como la avena se empieza a hidratar ahora esto lo vamos a poner en el vaso de la licuadora con cuidado no se vayan a salpicar lo vamos a licuar por unos minutos muy bien tomamos una olla y todo esto lo vamos a pasar por el colador si vas a utilizar avena instantánea no hay necesidad que lo deje remojando pero si vas a utilizar avena integral si es necesario que lo deje remojando la noche anterior la mía es instantánea por eso que no requiere mucho remojo esto no lo vamos a necesitar si tú quieres te lo puedes utilizar para hacerte unas panquecas o en todo caso una avena cremosa aquí quiero que me presten atención para darle el color a este dulce de leche lo que vamos a hacer es ponerle un trozo de chancaca o en todo caso panela no pero si tú no lo quieres poner tampoco hay ningún problema solo que en vez de la chancaca o en vez de la panela le vas a echar una cuchara de cacao bueno yo sí le voy a poner un trozo de chancaca que aquí está esta es la chancaca como yo le estoy poniendo la chancaca no necesita que le ponga stevia pero si tú le estás echando cacao agrégale un poco de stevia ahora lo vamos a llevar a cocinarse pero tenemos que estar moviendo en todo momento hasta que reduzca su volumen y es importante que se cocine a fuego moderado que se cocine a fuego moderado ya quedó y se cocinó por 15 minutos y lo voy a reservar aquí en ese envase de vidrio princesa quieres esto parece que sí por eso me está observando quiero que vean la contextura de este dulce de leche mire está perfecto quería comentarles que esto es importante que lo guardes en un envase de vidrio aquí te va a durar aproximadamente cuatro días y se estarán preguntando el y cuánto es la porción miren la porción es una cuchara pero bien llena o sea si esto tú lo puedes poner encima de tus panquecas encima de tu avena también lo puedes poner en una rebanada de pan de molde integral y de esta manera puedes disfrutar de esta deliciosa receta miren cómo quedó realmente está muy buena y creo que esto es una muy buena opción para reemplazar al dulce de leche original claro nunca va a ser igual pero te va a dar la sensación de estar comiéndolo y si tú eres ulcera como yo pues vas a quedar muy fascinada ahora si lo tapo y se va a la nevera espero que les haya gustado esta receta y si eres una mami pues te recomiendo que lo prepares para tus niños y estoy segura que les va a encantar antes de terminar con este vídeo le quiero mandar un gran saludo para juana flores también tenemos a diana cueto otero a ver a quién más a susana álvarez herrera y también quiero mandar un gran saludo para tania cruz y por último tenemos a flor jurado a estas personitas les mando un gran saludo porque sé que siempre están pendientes de los vídeos muchos saludos para todos ustedes y bueno ahora sí yo me despido y conmigo será hasta el próximo vídeo